Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera sesión del segundo módulo. Antes de iniciar, quisiera por favor corroborar si me escuchan bien, si pueden ver la presentación, si el audio está correcto. Les voy a empezar a saludar a los que están desde muy puntuales, Adelie, Eduardo, Consuelo, Gaby, Carlos, Mayeli, Mario, Paola, Reina, Oralia, Yolanda, Johan, Sandra, José Miguel, Carlos, Ana, Ángel, Paola, Guadalupe, Dulce, Juan, Israel, Juan Carlos. Perfecto, muy bien, Juan Carlos, puedes darle a actualizar, probablemente es una cuestión con tu conexión, porque sí ya me están confirmando que pueden escuchar y ver la presentación. Muy bien, si alguno tiene alguna problemática para visualizarla, por favor dele a actualizar. Les agradezco a todos su presencia, su puntualidad. Estoy súper contenta de poder iniciar un nuevo módulo con ustedes. Ya con la mayoría estuvimos trabajando en el módulo 1. Desgraciadamente tuvimos varias bajas por algunas personas que no pudieron concretar el módulo 1. Sin embargo, espero que este módulo podamos mantenernos muchos más. Todos los que estamos aquí, por favor, échenle ganas. Si requieren algún tipo de apoyo, ya saben que pueden contactarme. Si no, dejen, por favor, de preguntar, de acercarse, de resolver sus dudas, que para eso estamos. Bueno, antes que nada, pues bienvenidos y nuevamente me presento con ustedes. Soy Eli Concha y voy a tener el honor de ser su tutora durante este segundo módulo. El objetivo de esta segunda sesión es identificar las sugerencias más importantes para el uso y participación dentro de la plataforma y así cursar con éxito este segundo módulo. La orden del día es la bienvenida, el cuadro del honor que ahorita les voy a explicar cómo funciona, la revisión general del módulo, las reglas de comunicación virtual, las sugerencias generales para el uso de la plataforma. El tema Constrúyete, que acuérdense que cada semana 1 y 3 vamos a ver uno de estos temas que nos complementan la formación, no solo es importante crecer en conocimiento, sino por supuesto lo es también en emociones, actitudes, valores, sino es solo saber hacer cosas o saber conocer cosas, sino también saber ser mejores personas cada vez y eso nos lo da en parte el programa de Constrúyete, porque vemos temas que tienen que ver más con nuestra cuestión personal. Y hoy precisamente vamos a hablar de las emociones y posteriormente avisos. Les voy a explicar cómo vamos a tomar asistencia y para finalizar comentarios y dudas. El equipo que vamos a estar trabajando en este caso somos los grupos 141, 142, 143 y 144. Varios me comentaban que cambiaron de grupo y así es, cada módulo vamos a cambiar de grupo, porque siempre va a cambiar por lo menos este número. Fíjense que en el módulo pasado era M1, en este módulo que es el módulo 2 es M2, Campus 3, que es al que todos pertenecemos, así como la generación 17. Y el número del final es lo que nos da la identificación como grupo. Tenemos en el grupo 141 el facilitador Mario Alberto Alvarado Guerra, el correo lo tenemos en pantalla y por supuesto en la plataforma. En el grupo 142 José Guadalupe Lorenzo Romero. En el grupo 143 la facilitadora Lisset de Espinosa Peralta. Y en el 144 Gerardo Rosas. Nuestro SAC, el supervisor de aseguramiento de la calidad, Domingo Lorenzo Hernández. Y una servidora, el Concha. Todos nuestros correos los pueden ver en pantalla y por supuesto también en la plataforma. Y todos estamos para apoyarles, tratamos de trabajar en equipo, de estar comunicados. Y si alguno de ustedes requiere algo, por favor no duden en contactarnos, que para eso estamos. Y bueno, vamos a empezar con el cuadro de honor. El cuadro de honor es con respecto a los estudiantes que estuvieron conmigo en el módulo pasado. Pudiera ser que alguien haya tenido una calificación muy buena, pero eso no significa que tenga que aparecer porque a lo mejor no estuvo conmigo. Yo no tengo acceso a las calificaciones de las personas que no estuvieron conmigo en el módulo pasado. Entonces, los que estén en este módulo aparecerían en la primera sesión del módulo 3 y así sucesivamente. En el caso del módulo 1, y como continuamos las mismas personas prácticamente, voy a presentar el cuadro de honor. Y el cuadro de honor lo divido en tres medallas. La medalla de oro es para aquellas personas que obtuvieron una calificación de 100 puntos. La medalla de plata es para aquellas personas que tuvieron una calificación de 90 a 99 puntos. Y la medalla de bronce para aquellos que tuvieron una calificación de 80 a 89. Ese es un reconocimiento, pues, por el esfuerzo que hacen. No significa que alguna valga más que otra. Simplemente es una cuestión por la calificación. Pero en realidad, todos aquellos que acreditaron el módulo merecen una gran felicitación de mi parte. Y podemos ver en pantalla el cuadro de honor. Muchas felicidades por obtener la medalla de oro y un 100% de su calificación en el módulo 1. Como medalla de plata tenemos a Alejandra Beristain, Susana Caracheo, Iliana Cupil, Reina Juárez, María Lozano, Yaren y Mendoza, Guadalupe Morales, Juana Narciso, Blanca Ramírez, Gabriela Rodríguez, Juan Carlos Santiago, Adelis Silva, Cristina Suárez, Juan Carlos Acevedo, Jonathan Ávila, María Bermúdez, Omar Bravo, Jesús Contreras, María Cruz, Rita Hernández, Lacey Joil, Gabriela Naranjo, Laura Pastrana, Jimena Patricio, Giorget Peralta, Abel Quirós, Paola Santana, Luis Torres e Irma Saman. Así como Maricela Zárate, Rosario Acevedo, Gerardo Acosta, Ivona Aguilar, Elizabeth Andrade, Fernando Bartolo, Lluvia Calderón, Elidia Esparza, Dulce García, Jessica Hernández, Ana Hidalgo, Ana Juárez, Sandra Monroy, Nancy Sánchez, Claudia Sánchez, Marcela Sánchez, Miguel Tellez, José Amaraz, José Arellano, Viviana Viles, María Cruz, María de los Ángeles de la Cerda, Jorge Folch, Joel García, Mario Hernández, José Miranda, Mayeli Orlguín, Miriam Rodríguez, José Romero, David Rosales, Fernando Saavedra, Graciela Cerratos, Yolanda Soto, Larisa Zapata, Lisbeth Aguilar, Eduardo Alba, Edgar Álvarez, Jorge Corona, Víctor de León, Israel Delgado, Eduardo Hernández, Karina Hidalgo, José Jiménez, Víctor Jiménez, Mario Leiva, Rosa Soriano, Manuel Collí, Evilene Cruz, Paulina García, Diana Icaza, Luis Maldonado, Araceli Martínez, Maricruz Pérez, Alda, Alma Reyes, Karina Rincón, Manuel Santillo, María Zabaleta, Alejandro Sequeira, Reinaldo Amaya, Jorge Calderón, Juan López, Monserrat Marín, José Martínez, Alejandro Ramírez, Francisco Ramírez, Carla Torres, José Díaz, Magdiel García, Graciela Paredes, César Rosales, Yanín Villanueva, Juana Ayala, María Barba, José Castillo, Leticia Gutiérrez, Jorge Páramo, Alejandra Prendiz, José Elisario Sánchez, Ana Baez, Carlos Barbosa, Elvia de Jesús, Juan Carlos García, Dulce Hernández, Luis Romero y Cristian Villagones. Muchísimas felicidades a todos aquellos que obtuvieron una calificación del rango de los noventas y obtuvieron de mi parte una medalla de plata. Quiero comentar que este fue el rango de donde hubo mayor cantidad de personas, lo que quiere decir que la mayoría se esforzó muchísimo. Muchas, muchas felicidades. Y no menos importante porque también es un gran esfuerzo y además todos estamos en condiciones totalmente diferentes. Así que muchísimas felicidades también a aquellos de los ochentas que obtienen una medalla de bronce. Víctor Aquino, Sandra Siriaco, Israel Flores, Rosalba García, Galaxia Mesa, Mónica Oropesa, Mayra Ramírez, María Román, Felipe Salas, Jorge Elisa Rarras, Jesús González, Roberto Peredo, Mareli Pérez, Cristia Robles, Elizabeth Sánchez, Guadalupe Aquino, Blanca Enríquez, Juan Hernández, Paulina Hernández, Magdalena López, Luis Luna, Gerardo Olvera, Maricruz Zamora, Erick Lozoya, José Ortiz, Verónica Santos, Ulises Ávila, Alejandra Hernández, Susana López, Beatriz López, Jazmín Rivera, Eduardo Mendoza, Villo Montiel, Aldi Pacheco, Saúl Cruz, Noemí Reyes, Irene Aguilar, Gloria Chi, Noé de Anda, Alma Marmolejo y Jazmín Soto. Muchísimas felicidades a todos por ese gran esfuerzo. Antes de continuar veo que hay por aquí una pregunta. Dice Mónica que si cambiamos de grupo. Sí, Mónica, como comenté hace un momento, sí cambian de número de grupo. Cada módulo van a cambiar de número de grupo por la nomenclatura. Puede ser que el número del final continúe, pero siempre la primera M, fíjense aquí, en el módulo 1 era M1, Campus 3, G17, y en este módulo es M2, porque estamos en el módulo 2, y el número del final cambió porque vamos, en este caso redujeron mucho los números de grupo y la cantidad de grupos, y por eso fuimos bajando. Entonces, este número del final nos indica como la identidad de nuestro grupo. Sí, por eso es estar tan pendientes. No quiere decir que cambiaron todos nuestros compañeros. Mónica dice que no sabía nada de internet. Mónica, pues qué bueno que te animaste y que le estás echando muchísimas ganas. Así que no te desanimes, por favor, y si tienes alguna duda, para eso estamos. Muy bien. Entonces, recordemos cómo acreditamos el módulo 2. Es prácticamente la misma modalidad que el módulo 1, solo hay que estar muy pendientes de qué nos corresponde entregar en cada semana. En el caso de la semana 1, nos corresponde entregar 2 actividades, la integradora 1 y la 2. Cada una tiene un valor del 7%. En la semana 2, la 3 y la 4, las integradoras, y nos corresponde una de las habilidades socioemocionales. Por favor, el módulo pasado, muchas personas no contestaron esta primera actividad porque se les pasó. Esta actividad, acuérdense, no se envía. En la semana 1, tenemos una actividad socioemocional que pueden hacer y me la pueden enviar al correo. Esa no vale puntos. Es parte de nuestra formación personal y nos ayuda para que contestemos el cuestionario la próxima semana, que ese sí vale puntos. Pero el de la semana 2 y el de la semana 4 se contestan directamente en la plataforma. Y lo que sí tenemos que estar muy pendientes es de finalizarlo y enviarlo para que nos cuente puntos. Y la semana 3 también tenemos dos actividades sin actividad socioemocional hasta la semana 4, que es la que más peso tiene porque tenemos el proyecto integrador, el foro de integración, la autoevaluación, que es básicamente el mismo mecanismo de contestar que la actividad de habilidades socioemocionales. Y también ya aparece el resultado final de nuestra actividad en plataforma. En total, todo esto va a juntar los 100 puntos. Ok. Mónica dice, yo la contesté, pero cuando la terminaba se bloqueaba la página. Una sugerencia con respecto a esto. Si van a contestar, es texto lo que tienen que contestar, ábranla y van contestando en un Word. Copien las preguntas en un Word, las van contestando. Y ya que lo vayan a enviar, copian todo y lo pegan. Lo que pasa es que si la plataforma tarda abierta en la misma página, digamos que vence nuestra sesión. Entonces, si tardamos mucho y no lo enviamos enseguida, ya no lo vamos a poder enviar. Entonces, cópianlo y péguenlo. Traten de hacerlo lo más rápido posible. Muy bien. Como parte de nuestra orden del día, recordemos las sugerencias. Ayer, no, perdón, el martes les publiqué las reglas de netiqueta. Que, si bien se acuerdan, son aquellas que nos ayudan a comportarnos y comunicarnos de la mejor manera dentro de la red o en los entornos virtuales. Aquí les tengo una infografía que nos compartió la tutora Sonia Martínez y que me pareció muy interesante para abordar el tema en esta ocasión. En el caso de los foros, ¿cómo puedo participar? Primero tenemos que saludar. Esto es básico. De repente, mandamos una o dos líneas de texto, pero no saludamos a los compañeros, al facilitador o a la tutora, si me estuvieran escribiendo a mí. Siempre hay que saludar y presentarnos con los compañeros, facilitador y tutor antes de participar en los foros. Es indispensable evitar comentarios y groserías que puedan ofender a los compañeros. Hay que ser muy respetuosos con todo lo que decimos. Hay que saludar antes de iniciar la conversación también por correo electrónico. Y, por supuesto, respetar la postura. Todos podemos tener una opinión diferente y todas esas opiniones son válidas, pero nunca podemos salirnos del respeto. Yo puedo y tengo el derecho de no estar de acuerdo con alguien, pero eso no significa que voy a ser grosero, que lo voy a ofender o que lo tengo que convencer de lo contrario. En el caso de la comunicación, recuérdense que es importante no difundir información ajena al foro. Lo mismo en la mensajería, en los correos electrónicos, incluso en nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos lineamientos muy establecidos conforme a qué tipo de información debemos compartir. En todos los casos hay que cuidar mucho la ortografía y la redacción. Sobre todo los acentos, que veo que es algo que nos ha estado fallando muchísimo. Sean claros y corteses. Tratemos de no, si hay información que podemos omitir, tratar de ser lo más claros y lo más concretos en cada mensaje. Y en cuanto a la responsabilidad y derechos que tenemos dentro del entorno virtual, recuerden que no se debe usar información ajena presentándola como propia y hay que citar la información. Y esta información debe ser de forma puntual para evitar largas cadenas de texto. Si retomas comentarios o datos, asegúrate de mencionar de dónde los obtuviste. No se puede copiar y pegar nada más un párrafo sin decir de quién es, quién es el autor y escribir la referencia. Recuerden que para escribir una referencia hay que poner unos datos completos, no es solo la página como tal. En la presentación del módulo tenemos material que nos puede servir para apoyarnos en esto. Y también en las sesiones del módulo anterior vimos sobre el tema, las pueden ustedes seguir revisando o con mucho gusto podemos seguir platicando sobre ello en próximas sesiones. No sé si alguien hasta aquí tuviera alguna pregunta. Veo que se han incorporado de Raíz, Dulce, Orlando, Mónica, Araceli... Con respecto al uso de la plataforma, recuerden que es bien importante estar pendientes de ciertos aspectos. El primero es la mensajería, esto lo tenemos que revisar a diario y también hay que leer los mensajes. Yo sé que a veces podemos entrar y tengo 10 mensajes. Entre mi facilitador, entre mi tutor, entre el SAC, a lo mejor tengo varios mensajes. Aquí siempre les debe aparecer el número 5. En este caso yo tenía 2 mensajes pendientes en este momento. Entonces aquí le doy clic y puedo ver qué mensajes tengo pendientes y dar respuesta. Lean esos mensajes. Una vez que los abran luego va a ser difícil que los puedan recuperar. Entonces, leanlos, vean la información porque sí me ha pasado que me preguntan... Por ejemplo, cuando les pedí que tomaran captura de pantalla de su calificación final del módulo 1, algunos me dicen, es que no me lo dijo, es que no lo sabía. Y yo les mandé estos mensajes. Y yo entiendo perfectamente que todavía nos estamos acostumbrándolos a la plataforma, que a veces no la revisamos con tanta frecuencia. Pero sí es importante tratar de revisarla por lo menos cada día. Y si no es posible revisarla a diario, así como el correo electrónico, esperar cada 2 días o lo más frecuente. Yo sé también que hay personas que no cuentan con internet o con equipo disponible. Entonces, apenas pueden estar muy pendientes de revisar la información en la mensajería y en los avisos. Todo esto también es importante. Por ejemplo, fíjense que ayer les puse el aviso de la sesión de invitación. También ya les puse las reglas en etiqueta. Y si ustedes le dan avisos anteriores, van a ver todo lo que les ha publicado su facilitador o su facilitadora y una servidora. También podemos entrar a ver los avisos desde aquí. También tenemos la semana 1. Aquí abajito. Y así cada semana tenemos que estar pendientes de revisar. Y por supuesto, nuestro portafolio de evidencias. Aquí podemos ver cómo van nuestras calificaciones. Muy bien. ¿Alguien tuviera alguna pregunta hasta ahora sobre el uso de la plataforma? Mario me pregunta acerca de la actividad 2. Mario, a lo mejor aquí con ejemplos. Esto en esta semana, les recomiendo que vean las sesiones de sus facilitadores. Pero bueno, con respecto a la diferencia entre adjetivos y sustantivos. Un sustantivo siempre va a ser aquello que nombre. Es el nombre de una persona, de un animal o de una cosa. Como casa, como perro, como librero, flor. Y un adjetivo es aquello que le va a dar algún tipo de calificación a esa cosa. Por ejemplo, flor bonita. Entonces, flor sería el sustantivo y bonita sería el adjetivo. Entonces, es como un complemento para que vayamos formando nuestras oraciones. Pero también es bien importante estar pendientes de las sesiones, de los contenidos y revisar muy, muy bien el material. Muy bien. Pasamos entonces al tema que nos toca en esta sesión. Recuerden que, como parte del programa Constrúyete, que está incorporado a nuestro modelo educativo, vamos a trabajar nuestras habilidades emocionales. Y estamos en la dimensión de Conócete, que es las habilidades que debemos desarrollar. Son autoconocimiento y autorregulación. El tema de hoy es emociones, frecuencia y episodios. Y aquí hay dos imágenes que dicen mis emociones recurrentes son. Y quiero que vayan pensando, mientras vamos avanzando en el tema, cuáles son aquellas de las emociones que a ustedes les generan, pues, mayor conflicto o aquellas que les generan mayor alegría o felicidad. ¿Cuáles son las emociones que tenemos más recurrentes durante el día, durante la semana? ¿Y qué es lo que nos generan esas emociones? A veces descuidamos un poco nuestras emociones y son aquellas que tienen influencia en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y demás. ¿Cuándo no somos conscientes de ellas? Entonces es de gran importancia que reconozcas las emociones que sientes de manera frecuente. Ya que al hacerlo te será más sencillo trabajar con ellas. Si yo no me he dado cuenta que a lo mejor me molesto muy seguido, ¿cómo voy a poder cambiarlo? ¿O cómo voy a poder tratar de ser una persona que se relaje un poquito más o que esté más tranquila o que grite menos? Por eso es importante dar un paso hacia el autoconocimiento. ¿Qué emociones son las que predominan en mi vida? Inclusive te permitirá reflexionar sobre los sucesos previos y las consecuencias que traen a tu vida aquellos episodios en los que estás bajo la influencia de tus emociones. Estoy segura que de repente sus hijos o sus hijos pueden decir ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? ¿O estás de malas? O incluso como estás en tus días que de repente nos dicen a las mujeres. Bueno, y a lo mejor no me he dado cuenta que estoy, ya tengo un lapso de tiempo, estoy muy molesto, muy irritable, muy hostijo en las personas. Y vale la pena que vayamos analizando cuáles son esas emociones y qué efectos causan en mí. Para ello vale la pena ir pensando cómo se sienten hoy. A ver que me vayan diciendo en una palabra lo primero que les venga a la mente, que vayan escribiendo ahí los que quieran participar. Espero que sean varios. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Fíjense, aquí hay algunas imágenes que nos pueden dar una idea. En una palabra, pueden ir comentando cómo se sienten. Podemos ir pensando qué emociones hemos expresado o experimentado últimamente. A ver, ya empezaron aquí a comentar. Alegres, contentas, felices. Qué bien, emociones agradables. Estresada, abrumado, agradecida, entusiasmada, feliz. Estresada, triste, tranquila. Es bien importante pensar cómo nos sentimos y pensar cómo eso está afectando a nosotros. Darnos cuenta de qué emociones son las que hemos experimentado últimamente. Las emociones forman parte de nuestro mundo interno y colorean e influyen nuestras experiencias. Por supuesto que no es lo mismo salir a jugar al parque cuando estoy muy cansado, muy estresado. O acompañar a mis hijos al parque cuando no he dormido bien, cuando ya es fin de quincena, cuando no tengo dinero, cuando a lo mejor tengo muchas preocupaciones. Entonces, a salir a pasear o a dar la vuelta al parque cuando el clima está precioso, cuando tengo dinero en la bolsa, cuando todo va bien. Las cosas que nos pasan influyen en nuestras emociones y las emociones van a influir en la forma en la que nosotros percibimos el mundo. Entonces, por eso dice que colorea nuestras experiencias. Porque puede ser la misma experiencia, pero si yo estoy molesto, la voy a ver negativa. Si yo estoy feliz, la voy a ver preciosa. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que están ahí y de la poderosa influencia. A veces que deje mi esposo sus calcetines tirados en el piso, si yo vengo cansada, enojada, triste, furiosa, y voy a hacer un pancho por eso. O a lo mejor si yo vengo muy feliz, pues me va a dar risas o lo voy a patear o lo voy a recoger. Entonces, es bien importante que nosotros hagamos conciencia de cuáles son las emociones y cómo esas emociones están provocando que nosotros actuemos de una u otra forma, incluso ante la misma situación. Por ejemplo, cuando sentimos flojera, nos sentimos sin fuerza. Todo se ve complicado y no queremos hacer nada. Cuando sentimos confianza, nos sentimos con fuerza para actuar y expresarnos libremente. Si no identificamos la presencia de emociones, es fácil que, influenciados por ellas, tomemos decisiones de las que más tarde nos podemos arrepentir. En esta lección, qué es lo que deben identificar, que las emociones más recurrentes, cuáles son las emociones más recurrentes que están en ustedes en esta última cena. Y bueno, algunos igual están comentando que se encuentran cansados, que están estresados, emocionados o muy felices. En este momento, o más bien cuando ustedes estén haciendo su actividad, van a tener que escribir en dos minutos todas las emociones que les vengan a la mente, aquellas que hayan sentido de manera recurrente en este momento o en días, en los últimos días que hayan pasado. Y para eso mantienen esta tabla, observa la tabla y marca en ella la frecuencia con las que has sentido las emociones ahí enlistadas durante esta semana. Al final encontrarás casillas vacías en caso de que requieras escribir una emoción adicional. Y entonces aquí ponen, por ejemplo, orgullo, pues le he sentido rara vez, alegría, frecuentemente, entusiasmo, casi nunca. Y bueno, esta tabla nos va a servir para ver qué tanto estamos sintiendo emociones agradables y qué tanto estamos sintiendo emociones desagradables. A partir de lo que señalen en la tabla anterior, hay que contestar estas preguntas y nos vamos a dar cuenta cuáles son las emociones recurrentes. Como les decía, vale la pena analizar si lo que yo estoy sintiendo es algo que me hace sentir bien o es algo que no me hace sentir bien. Entonces, ¿cuáles son las dos emociones que experimentaste frecuentemente en la última semana? ¿Cuáles son los efectos de esas emociones en tu vida? ¿Cómo te hacen ver el mundo cuando las experimentas? ¿Cómo te hacen actuar? Describe al menos un ejemplo de cuando alguna emoción haya influido en la manera en la que actuaste. ¿Y en qué te puede ayudar a reconocer tus emociones recurrentes? Y esta es la pregunta que quiero que contestemos como parte de la asistencia de esta sesión. ¿En qué les puede ayudar a reconocer sus emociones recurrentes? O sea, ¿para qué me va a servir que yo descubra o analice o identifique esas emociones que son las que siento más seguido? ¿Para qué me va a servir? Pudieran comentarlo los que se encuentran de manera presencial en el chat y a partir de ello voy a tomar su asistencia. Y los que vean la sesión de manera posterior pueden comentarlo en el foro social. A ver, ¿quién me dice en qué creen o para qué es importante esto de lo que estamos platicando? ¿En qué les puede ayudar a reconocer sus emociones recurrentes? ¿Quién se anima a hacer su primer comentario? Aquellos que no hayan participado pueden comentar. Los que ya participaron pueden seguir comentando. Ok, dice Mayeli, para que cuando tengamos esa emoción podamos cambiar nuestra actitud. Muy bien, al identificarla entonces puedes identificar cómo te afecta en tu conducta. Y si esa afectación o esa consecuencia te parece positiva, pues vas a querer seguir con esa emoción. Pero si te das cuenta que la consecuencia es negativa, pues probablemente tenemos que aprender a manejar esa emoción. ¿Me sirven para mejorar y corregir mi estilo de vida? Y aquí tengamos en cuenta que las emociones no son negativas o positivas, simplemente son emociones a veces agradables y que nos causan consecuencias agradables o positivas y a veces son desagradables. O incluso una emoción desagradables puede traer una consecuencia positiva, por eso es importante, no, si yo siento miedo y el miedo hizo que yo me cuide o que me salve de alguna, de algún peligro, pues va a ser una consecuencia positiva, ¿sí? No porque yo sienta miedo quiere decir que es algo malo, simplemente hay que analizar, bueno, esta emoción que tengo me está produciendo cosas positivas o cosas negativas. Pienso que nos ayudaría para tener mejor trato hacia los demás, excelente, Gaby, porque como mencioné hace un momento, a veces actuamos según nuestras emociones y no sabemos cómo estamos tratando a los demás y ante la misma situación reaccionamos diferente. Para entender mi forma de afrontar los problemas, dice Orlando, muy bien. Eduardo, para mejorar y corregir mi estilo de vida, consuelo, para poder saber qué hacer, para cambiar de actitud, muy bien. Araceli, para analizar en ellas y retomar el ánimo, muy bien. Juan, dice, para un buen desempeño escolar y laboral, claro, Juan, o sea, a veces en el trabajo podemos estar saturados, cansados, molestos y actuamos así y entonces nuestro desempeño también va a ser afectado en nuestras relaciones personales, escolares, laborales también. Para tratar de controlarlas, para que no nos absorban, claro, yo no puedo manejar mis emociones si no las conozco. Para controlar las conductas negativas, muy bien. Dulce, Carlos, para ver cómo resolver o afrontar los problemas. Sandra, para que no me afecte y brindar un mejor estilo de vida y por supuesto transmitirlo a mi alrededor, muy bien. José Luis, para reconocer y controlar esa emoción, para distinguir cómo reaccionar adecuadamente. Graciela, dice, me sirven para saber mi estado de ánimo y así sabré qué actividades puedo realizar en este momento. Ana, el poder controlar mis emociones me ayuda a reflexionar y pensar de manera correcta para no tener reacciones negativas. Muy bien, y no quiere decir que no nos podamos molestar o estar tristes, por supuesto que eso es parte de la vida y es sano también. Pero aquí lo que hay que ver, bueno, ¿qué tanto tiempo estoy con esa emoción y qué consecuencias está teniendo esa emoción? Las emociones son reflejos de quiénes somos, nos permiten conocernos y entendernos muy bien, Gabriela. Excelente, gracias por sus comentarios que complementan perfectamente toda la información. Dentro de la actividad también tienen que hacer este ejercicio que está muy interesante y es para escribir en el recuadro en blanco qué es lo que pudo haber pasado. Según las emociones, fíjense, fase 1, antes del episodio. Ana está contenta y le cuenta la hora. Cada día me gusta más Marcos, esta semana nos hemos enviado mensajes casi a diario. Fase 2, disparador, o sea, pasa algo. En el pasillo veo a Marcos y a Valentina abrazados. Fase 3, experiencia. Siente mucho enojo. ¿Qué le pasa? Lo odio, solo está jugando conmigo. Imagínense la sensación de que ella estaba toda ilusionada y en 2 segundos le rompen eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí, si no controlamos este enojo, ¿qué puede pasar? Puede ir, pegarle, gritarle. Si es tristeza, puedo ir llorar e incluso lastimarme. A veces puedo reaccionar agresivo contra los demás o contra uno mismo. Pero si yo conozco mi emoción, me tranquilizo, reflexiono, ¿cómo podría actuar ante esta situación? Y después del episodio, a lo mejor ya fui, le grité, le estiré cosas y siente vergüenza y arrepentimiento. Entonces, eso es lo que pasa, que las emociones desbordadas nos hacen hacer cosas que normalmente no haríamos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. En el episodio emocional de Miguel, antes del episodio, Miguel está muy nervioso, estudió toda la noche para el examen, no ha dormido casi nada. En la fase 2, comienza el examen y no sabe cómo resolver los dos primeros ejercicios. En la fase 3, siente pánico, otra vez no voy a poder resolver el examen, voy a reprobar, ya me quiero ir de aquí. Y en la fase 4, se para y entrega el examen casi en blanco. Cuando en realidad estudió muchísimo, pero cómo el miedo lo detuvo y qué es lo que pasó después de la conducta. Y aquí ustedes van a hacer su propio episodio emocional. Antes, qué es lo que dispara la emoción, cuál es la experiencia, o sea, es decir, lo que sentí, cómo actué y cuál es la consecuencia después de ese acto. Y aquí algo bien importante es identificar los disparadores, porque a veces el disparador es algo que puedo controlar, a lo mejor, y el disparador puede ser llegar tarde. Me pone de mal humor llegar tarde, o sea, una vez que llego tarde a algún lugar, ya me puse malas, estoy muy enojado, todo el día me va a ir mal y así estoy. Pero a lo mejor eso es algo que yo puedo controlar si me levanto un poquito más temprano. Entonces, por eso es importante identificar los disparadores, que es aquello que detona mi emoción y me hace sentir bien o mal. Y para que ustedes sigan reflexionando sobre esto, será muy importante que revisen la actividad 3 que está en la plataforma y que hagan el documento. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computadora, como ustedes quieran. Me lo pueden enviar y aquellos que ven bien, pues yo les doy una retroalimentación de manera escrita al correo electrónico. Esto no vale puntos, pero créanme que vale muchísimo la pena, el esfuerzo, conocernos un poquito más y trabajar. Porque a veces, ¿cómo pueden afectar nuestras emociones en breve, en línea? Si yo pienso, no puedo, no quiero, está súper difícil, o veo, saqué una, por ejemplo, un disparador, saqué una mala calificación. Y ya, entonces me siento súper triste, deprimido, ya no quiero hacer nada, lo quiero dejar todo. ¿Y cuál va a ser mi acción? Hay quienes se rindieron en la primera semana, hay quienes entonces empezaron a buscar quién los ayudaba, hay quienes por sí solos empezaron a ver tutoriales, hay quienes pues así con todas las dificultades enviaron las tareas, aunque no fueron de 100, pero hicieron el esfuerzo. Y hay quienes así, aquí siguen luchando, pero si dejamos que la emoción desagradable, el miedo o el temor me haga que yo me detenga, pues obviamente no voy a lograr muchas cosas. Así que, traten, traten de identificar, traten de también darle importancia a este aspecto, que a la larga nos va a servir mucho, mucho más incluso que los conocimientos. A lo largo de una semana o de un día, experimentamos diversas emociones. Algunos sentimos con mayor frecuencia ansiedad, otros celos, otros confianza y quizás otros alegría. Las emociones influyen en cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos comportamos. Por eso es importante detectar cuáles son las emociones que experimentas con mayor frecuencia, pues estas de alguna manera colorean tu día a día. Por ejemplo, si frecuentemente te sientes frustrado o impaciente, pues obviamente nos vamos a desesperar más. Si con frecuencia somos alegres, pues también vamos a tener una visión más optimista de todo. Reconocer cómo funciona el mundo interno es como prender la luz en un cuarto oscuro. Y entonces ahí vamos a empezar a ver, ah, por eso actué así, ah, por eso hice tal cosa. Y entonces eso también nos va a ayudar a cambiar, generalmente para mí. Y sí me gustaría que antes de concluir la sesión y el tema, por lo menos dos o tres personas me dijeran, ¿qué es lo que aprendemos? O sea, ¿por qué creen que este tema es importante? ¿Qué aprendemos al hablar de emociones? ¿Qué aprendemos al conocernos a nosotros mismos, al identificar nuestras emociones? ¿Para qué nos va a servir este tema? Mario dice, me anima mucho saber que voy bien en mis actividades de prepa en línea. Excelente, Mario. Juan, la mente es nuestro mayor enemigo por las emociones. Claro, o sea, cuando la manera en la que nosotros interpretamos las cosas, a veces el mismo hecho. Es que me miro feo. Y a lo mejor ni me estaba viendo a mí, pero nosotros nos creamos algunas historias en la cabeza que nos hacen sentir cosas, a veces positivas y a veces negativas. Y por supuesto que la mente nos puede jugar muchas buenas y malas pasadas. ¿Quién más? Una persona más, por lo menos, que me diga, ¿qué es lo que aprendemos? A ver, dice Orlando, Eli, hoy aprendí que el disparador es la llave para que entienda por qué me enojo. Entonces, Orlando, hay que identificar ahí cuáles están siendo esos disparadores y qué podemos hacer al respecto. Si yo no puedo hacer nada, entonces lo que puedo hacer es cambiar mi manera de interpretarlo o de exponerme a ese disparador. Sí, porque a lo mejor es una persona que constantemente, yo digo, es él. Bueno, pero a lo mejor es la manera en la que tú estás interpretando lo que la otra persona hace. Paola, a ver. Mónica, aprendemos a controlarlas y cómo cambiar cosas, grandes o pequeñas. Gabriel, aprendemos a controlarnos y tomar mejores decisiones. Sandra, aprender a dominar nuestras emociones. Gaby, nos va a servir para conocer las actitudes que tomamos ante las diferentes circunstancias. Paola, aprendemos a controlarnos, ayuda en todos los sentidos. Mayeli, para que si pasamos por un mal momento lo reconozcamos y no dejar que eso nos frustre. Araceli, creo que debemos analizar antes de actuar. Excelente. Mario, al hablar de nuestras emociones aprendemos a diferenciar las buenas y malas actuaciones que estas nos crean, pero estar siempre animados es la llave a nuestro éxito. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios. Les invito de verdad a realizar la actividad, trabajar en emociones y en conocimiento personal. Créanme que es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer. Entonces, cuando quieran me pueden enviar las actividades. Ana dice, realizar mi actividad tuve muchas emociones por todas las cosas que he vivido en lo personal. Creo que me ayudó mucho porque pude expresar mis sentimientos. Muy bien. Muy bien, los felicito por sus comentarios y también se los agradezco mucho. Vamos a continuar para, porque no quiero alargarme más del tiempo que les había comentado. Ya algunas personas tienen también otras actividades. Entonces, el módulo 2, las fechas importantes que no nos podemos perder son inicio y cierre de cada semana. Iniciamos el 22. En este caso, la semana termina el 28. Por favor, envían antes del cierre de la plataforma. No se esperen a las 11 de la noche porque a esa hora se satura la plataforma y de repente me dicen, es que por 5 minutos no lo pude mandar. Ya tuvimos 7 días para hacerlo. Por favor, traten de organizarse y enviarlo lo más pronto posible. Del 29 de octubre al 4 de noviembre será la semana 2, del 5 al 11 de noviembre la semana 3 y del 12 al 18 de noviembre la semana 4. El cierre total del módulo 2 será el 18 de noviembre. Y sí quiero recargar mucho esto de las calificaciones finales porque tuvimos algunos que no pudieron ver su calificación final. Acuérdense que una vez que cierre el módulo ya no vamos a poder verla ni en recuperación a menos que hayamos reprobado el módulo. Pero si pasamos no la vamos a poder ver hasta que se suba a CIGAPREP y eso tarda aproximadamente 3 semanas. Entonces, traten por favor de estar muy pendientes. El martes 19 de noviembre o el miércoles muy temprano en la mañana ya deben estar las calificaciones finales. Generalmente el módulo cierra el miércoles a partir del mediodía o de la tarde. Y antes de eso están las calificaciones finales. Lo mejor es el miércoles en la mañana que ya puedan ver su calificación final. Revisen en la plataforma, no se las van a enviar en la plataforma, en su portafolio de evidencias. Ahí la pueden ver y capturar su pantalla. El periodo de recuperación de este módulo 2 iniciará el 22 de noviembre. En esta ocasión estamos 42 personas en el periodo de recuperación del módulo 1. Esperemos que vayamos cada vez disminuyendo, que no se vayan al periodo de recuperación que es considerado un periodo extraordinario y que además abarca la semana que les sirve como de descanso entre un módulo y el otro. Y el inicio del módulo 3 que será el 26 de noviembre. Las recomendaciones para esta semana, que es la inicial, acuérdense de actualizar su perfil. De preferencia si pueden incluir una foto, esto nos ayuda a conocerles un poquito más. Es súper importante revisar todos los recursos. Ahí van a poder encontrar los conceptos. Si hay algún recurso que alguno no pueda ver, por favor avíseme. Todos están funcionando bien, pero a veces la configuración o algo puede ser que no lo puedan abrir. Asistan a las sesiones, tanto a los facilitadores como a la mía. Son súper importantes para poder desempeñarnos adecuadamente en la semana y en las actividades. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Antes de cerrar, les recuerdo que les envié un correo sobre sugerencias. Hace una campaña de educación vial sobre algunos riesgos. Vale la pena de verdad que revisen el material que se encuentra en la plataforma. Ahí les dejé una guía. De todas maneras se los voy a publicar en el foro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la sesión? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nada. Muy bien. ¿En dónde aparece el nombre de nuestro grupo? Mónica, entra a mis compañeros en la parte derecha de la plataforma, donde les aparecen mis compañeros. Ahí puedes ingresar y lo puedes ver arriba o también en tu perfil. Muchas gracias a ustedes. Sí se pueden inscribir a la beca, Johan. Chéquenlo. Bueno, dependiendo de las diferentes circunstancias, chéquenlo en la página. Ahí está la convocatoria. No es como tal una beca de prepa en línea. Prepa en línea solo les da como la herramienta para que ustedes revisen, para que vean la convocatoria. Y ya todo el proceso se hace a partir de educación media superior. Muy bien. Pues, si no hay más preguntas, a todos les agradezco su presencia. Les dejo aquí mi frase favorita que habla acerca de la voluntad y cómo hay muchas fuerzas en el mundo, pero la más poderosa de todas ellas es la voluntad. ¿Por qué? Porque es la que nos va a mover hacia hacer las cosas a pesar de todo lo demás que pueda haber. Espero de verdad que todos ustedes puedan conocerse un poquito más, puedan analizar sus emociones y no dejen que nada les venza porque ustedes son capaces de lograr lo que desean. Acuérdense que si necesitan algo, estoy para apoyarles a través de la plataforma, a través del correo electrónico, a través del grupo de WhatsApp. Aunque no olviden que los medios oficiales son la plataforma y el correo. Si necesitan algo, estoy a sus órdenes. Y, pues, mucho éxito en esta semana. Las actividades están muy bonitas. Así que échenle ganas a enviar todo antes del domingo, por favor. Aquellos que están viendo la sesión de manera posterior, no olviden escribir en el foro social la pregunta que les dejé durante la sesión para tomar su asistencia. Y que pasen muy buenas tardes. Fue un placer estar con ustedes durante esta sesión. Nos seguimos escuchando la próxima semana. Hasta luego.